Este fue el emotivo momento cuando Carlos Vives le entregó a Nicole Horvath una beca de 200 mil dólares que le permitirá continuar estudios en la prestigiosa Universidad de Berkeley en Boston. La beca es auspiciada por la Fundación Cultural del Latin Grammy y Nicole, de 21 años, fue seleccionada entre cientos de solicitantes. Entre lágrimas, ella recibió la Buena Nueva en abril. Cuando Vives vía Skype, le informó que era la ganadora de la beca. Ya conociste a Carlos vía Skype, pero ¿qué tal verse frente a frente con esta gloria de la música? No, él es ídolo. O sea, yo desde chiquitica he admirado mucho. ¿Qué sentiste en ese momento? Como, wow, eres Carlos Vives y me vas a estar a punto de darme una beca. Es como, wow. Ella se mudará en septiembre a Boston para iniciar una nueva y maravillosa etapa en su vida. Boston, una ciudad muy fría. Tú vives en Barranquilla, ¿no? Así es. ¿Qué? ¿Calientito? Calientísima. ¿Estás preparada? No. Para eso no estoy preparada. Musicalmente hablando, ¿qué ves en Nicole? Ah, Nicole, Nicole. No, bueno, Nicole. ¿Tiene un carisma increíble? Sí, tiene carisma, pero tiene una forma de percibir la música local y de acercarla a la música del mundo que me gusta. La Academia no solamente reconoce... Desde el inicio de la Fundación Cultural Latin Grammy en el año 2015, ya han otorgado más de dos millones de dólares en becas. La Fundación Cultural Latin Grammy ha hecho un gran empeño, ha hecho un gran esfuerzo en poderle ayudar a chicos que tienen el talento, pero no las finanzas, a llegar hasta donde sea su límite. Cada año ellos escogen a un artista famoso, Capadrine, las becas. El año pasado fue Miguel Bosé y el ganador fue este joven dominicano. Por supuesto, no podíamos dejar de preguntarle al presidente del Latin Grammy sobre la importante entrega de galardones que por 10 años más se transmitirá por esta azúcar en Univisión. Tenemos 13 años juntos de la mano con Univisión y ahora que nos sentamos y platicamos dijimos, ¿por qué no nos casamos? Son 10 años de apostarle tanto a la cadena como la academia a la música, a la música latina. Orgulloso de ser parte del Latin Grammy y también de la entrega de la beca de la Fundación Cultural del Latin Grammy. Mucha suerte a la joven ganadora.